Es muy común confundir la colitis con la diarrea, porque puede presentarse en ella, pero la diferencia radica en que la colitis es una enfermedad, mientras que la diarrea es un síntoma. Este síntoma puede ser más o menos grave dependiendo de la causa o el agente que la produce, así como de su intensidad y de su duración. La colitis es una enfermedad inflamatoria del intestino que se produce cuando el revestimiento del intestino grueso o colon y el recto se inflaman. Dicha inflamación lo que produce son pequeñas llagas, llamadas úlceras en la pared interior del colon, que pueden causar sangrado y secreción de moco y pus. Generalmente, la inflamación suele comenzar en el recto y extenderse hacia arriba, aunque no llega a extenderse al intestino delgado. La colitis afecta a personas de todas las edades y se da por igual tanto en hombres como en mujeres. No hay que confundirla con la diarrea, aunque en el lenguaje coloquial muchas veces se aluda a ambas de manera indistinta.